Quietito Están todos en el partidor Preparándose Partieron Por el lado interior Puerto Gifén En la delantera a corta distancia por el centro Quietito junto a Banfestar Kimet lo hace con una segunda línea junto a Galacuín Esta por una tercera línea Igualando Kimet Dos iguales con Quietito, el tercero Galacuín en el cuarto lugar Viene corriendo Enders Este al tercero, cuarto Galacuín Girando la curva, el quinto Marqués de Pombal El sexto Chinita Fox por fuera, séptimo Camino Fiel El octavo Panfestar En el noveno Timido Ni Tanto, el décimo para Sale Che por fuera Un décimo lugar, Puerto Gifén En el último, negra cariñosa Están entrando a tierra derecha Kimet por los palos en el primer lugar El segundo Quietito, el tercero Galacuín en una línea En el cuarto lugar Enders, el quinto Panfestar Sexto se ubica Puerto Gifén por los palos El último Timido Ni Tanto Va igualando Galacuín, también Quietito, tres casi iguales En el cuarto Enders, Galacuín en la delantera Enders por fuera Al segundo lugar, a cien metros del disco Sigue acortando distancia Enders Está a pescueso A cabeza de Galacuín Igualó Enders al primer lugar Sacando ventajas de cuerpo y medio Y gana Enders Segundo Galacuín El tercero lo define Sale Che Camino Fiel Y Elefant Estos atropellaron tardíamente Después llegaron Kimet Puerto Gifén Panfestar, Tímido Ni Tanto Chinita Faz Último lugar es Quietito Negra cariñosa Marqués de Pombal